La ley es la ley. ¿Se puede exigir a la Administración que todos los edificios públicos sean accesibles? El Real Decreto 366-2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado, garantiza la accesibilidad y la eliminación de cualquier discriminación de este colectivo en los accesos a oficinas, impresos, medios telemáticos y cualquier otra vía de comunicación oficial. Ello puede ser exigido, al menos para las oficinas de atención al ciudadano, desde el 4 de diciembre de 2012. Esta norma, dictada al calor de la Ley 51-2003, de 2 de diciembre, pretende dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución de 1978. En su artículo 9.2, exige a los poderes públicos garantizar el máximo bienestar de vida a todos los ciudadanos, facilitando a su vez su participación en la vida política, económica, cultural y social. En el artículo 49 se refiere a la protección específica a las personas con discapacidad. La norma se inspira en los principios de vida independiente, normalización, accesibilidad universal, diseño para todos, diálogo civil y transversalidad de las políticas en materia de discapacidad. Jorge Alguacil, profesor de Derecho Constitucional de la UNED. Radio 5, todo noticias.